...pampa en Cajamarca. Los campesinos que desconocían el terrible peligro de la sustancia aceptaron a cambio de un modesto, modestísimo pago ayudar a recoger el mercurio con sus propias manos y las consecuencias fueron realmente espantosas. Decenas de ellos quedaron contaminados y hoy hasta los niños que nacieron después del accidente padecen los efectos de esa contaminación. José Rocha muestra con crudas imágenes el sufrimiento de las víctimas y nos recuerda que hasta hoy nadie asume la responsabilidad por esta desgracia. Tiene cerca de 2.000 habitantes y el 70% padece del mismo mal. Choropampa, ubicado a una hora de Cajamarca, siente que está increíblemente rumbo a desaparecer y suplica por ayuda. El mal que los aqueja no distingue edades o sexo y llega haciendo un daño mortal, lentamente y con mucho dolor. No pueden dormir. En los dos últimos años han sido 15 personas las que perdieron la vida con los mismos síntomas. Al parecer producto de una grave intoxicación. Pero no siempre fue así. Los habitantes y el propio médico del centro poblado dividen la historia de Choropampa en antes y después del derrame de Mercurio ocurrido en el año 2000. Derrame que produjo la empresa Aranza, concesionaria de la minera Yanacocha, una de las más ricas en Latinoamérica que afectó a uno de los pueblos más pobres del Perú. En el Perú hay varios sitios que están señalados por ser centros de grave contaminación por metales pesados, como Cerro de Pasco, La Oroya en Junín, Callao, Guaypetue en Madre de Dios, Macusani en Puno, pero hay uno que es considerado por el propio Ministerio de Salud como el paciente más grave con esta fatal enfermedad que acaba con sus vidas. Se llama Choropampa y para llegar desde él hasta el hospital más cercano en Cajamarca hay que atravesar una interminable trocha en camioneta o caminar largas horas. El principal medio de vida de sus habitantes hasta hace ocho años era el comercio. Contaban con lo que fue el mercado más grande de la zona, abasteciendo a diversos distritos y caceríos. Pero todo cambió en sus vidas el 2 de junio del año 2000 cuando un camión de la empresa Arranza que llevaba varios kilos de mercurio elemental puro desde la mina Llanacocha rumbo a Lima en condiciones inapropiadas derramó gran parte de su carga en la avenida principal del centro poblado de Choropampa. En estas imágenes del 3 de junio del 2000 podemos ver los balones conteniendo el peligroso mercurio que se desprendieron de la cadena de seguridad del camión que ni siquiera tenía barandas y se desparramaron en plena vía pública. Los pobladores que no sabían de la alta peligrosidad de la sustancia se acercaron a mirar e incluso comenzaron a recogerlo con sus propias manos. Más tarde la empresa incentivó el recojo reciendo 100 soles por kilo de mercurio recuperado. Allí comenzó la desgracia de Choropampa. Y como decían que eso fue entonces yo le dije vamos a recoger para ponerle a la vez para el mal sitio a traer un palito y una bolsita y ya sí hemos venido a sacar desde allá arriba de la casa. La señora tenía que ser ahí jugué a la soga para asusto y entonces cuando nosotros se dio que ir a la soga y se hizo la pista y llegaron el mercurio y eran muchachos chicos que ocultaban hasta con la lengua ¿con la lengua? Sí se echaron en la pista y lo cambiaron. Se ponían unas niñas así que tras niños pensaron que era a soga el a soga es el nombre que le da la gente del campo al mercurio cuando se encuentra en estado natural y efectivamente los pobladores del ande lo han usado desde antaño para curarse diversos males pero lo que había caído en las calles de Choropampa no era soga sino mercurio elemental puro altamente contaminante los campesinos no sabían eso pero la mina sí los casos de personas afectadas con la llamada fiebre del mercurio o intoxicación por mercurio son numerosos cada uno es más patético que el otro sobre todo teniendo en cuenta que no hay hasta el momento ni la solución a sus intensos dolores Pedro Chenech Morán tiene 45 años pero siente que debe resignarse a morir con su enfermedad en cualquier momento hace una semana su cuñado Johnny perdió la vida a los 34 años dejando niños en la orfandad y una familia sin remedio desolada tenía exactamente los mismos síntomas es lo primero que siente usted muy muy orgulloso se puede notar además que el producto de la enfermedad no controla la parte izquierda de su cuerpo y una granulación erupciona en parte de su rostro ocasionando marcas indorrables preste mucha atención como es que el mercurio actúa en nuestro organismo primero los vapores ingresan por nuestra nariz cuando se respira así llega también a nuestras venas contaminando la sangre transformándose en óxido de mercurio una forma aún más tóxica ataca agresivamente órganos como el hígado el riñón y finalmente el corazón el sistema nervioso se vuelve realmente vulnerable tras tener contacto con este metal pesado como vemos en estas imágenes de aquella tarde la población corrió ni bien se dieron cuenta de lo que brillaba en el suelo y lo levantaron como pudieron es decir el contacto no solo era directo con la piel sino que inhalaban el vapor que este contiene convirtiéndose en un producto altamente contaminante hablando con gran esfuerzo nos asegura que fue aquel día cuando se iniciaron sus problemas así como los de su fallecido cuñado y la mayoría del centro poblado el señor José Santos recogió el mercurio lo puso en una botella de vidrio y lo llevó a su casa cuando su hijo mayor Rosas encontró el bendito frasco en la cocina lo destapó por curiosidad e inhaló el vapor que salía de él en ese momento quedó algo aturdido y arrojó el frasco derramando su contenido producto de aquel contacto con el metal hoy es un joven de 28 años que sufre graves consecuencias lo que me apoyaría sería bueno todo lo que me daría después yo me repelía tanto porque yo soy pobre y pobre tengo que morir porque la plata no hace tanto se me ha hicido que me daría el mejor señor empezó como todos los enfermos del centro poblado con fuertes dolores de cabeza intensos dolores de hueso y articulaciones mareos exhoriaciones en el cuerpo y rostro en este caso en particular se le sumó pérdida parcial de la memoria y por momentos el descontrol que lo lleva a situaciones extremas como el intento de suicidio yo creo así acababa la vida y me fui a coger el cuchillo conmigo ¿cuándo ha hecho esa señora? la mañana la mañana me hicieron conmigo ¿en la mañana? sí ¿hoy día? sí, ahora y ahora y antes el cuchillo me ha tenido frente a ella en su sentado así le he cogido ahí a mí lo he soltado la madre ¿qué pasa contigo? ¿por qué piensas esa cosa? yo estoy llorando y me dice pero que él me dice mi mente se va todo y ahorita me celebro mi mente se va todo y tú me digas yo no entiendo mi mente se me va me dice ¿por qué se me va? mejor voy a caminar por ahí por la de la pila que me despeje mi mente se me va ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de cosas? ¿qué haces? un beso me acuerdo un beso me borra todo sea lo que me conversa no entiendo nada no entiendo no comprendo nada y es que otro problema ocasionado por los vapores del mercurio es que traspasa la barrera que protege nuestro cerebro llamado hematoencefálica lo que facilita la entrada de otras toxinas ocasionando problemas realmente delicados las historias médicas indican que casi todas las enfermedades del sistema nervioso conocidas no están provocadas directamente por el propio mercurio que se instala en el cerebro sino que es este mineral el que permite el ingreso de otros males con facilidad es decir para atacar estas enfermedades es indispensable eliminar el mercurio del organismo cuando los funcionarios de Yanacocha se enteraron por aquellos años del problema producto de la contaminación en la vivienda de los santos destruyeron el lugar donde cayó el mercurio es decir la cocina y se llevaron varios costales con tierra con eso consideraron terminado el problema incluso sin reconstruir esta parte de la casa cada una de las viviendas de Choropampa ha sido evaluada para ver que tenía niveles de mercurio dentro de lo normal y en el caso que se detectó que tenía niveles de mercurio por encima de lo normal cada vivienda fue limpiada exhaustivamente y después fue certificada por la DESA que es la dirección ejecutiva de salud ambiental de Cajamarca que es la que como digo certificó que todas las viviendas se encuentran limpias de mercurio y que en consecuencia estén habitables incluso contrataron a expertos extranjeros para que evalúen y den un fallo sobre la gravedad del problema ellos aseguraron un mes después del derrame que los síntomas por intoxicación desaparecerían en unas cuantas semanas pues ya no había contacto con el contaminante sin embargo la realidad y el tiempo han demostrado todo lo contrario pero para las víctimas de la contaminación el problema crecía dramáticamente las consecuencias eran para ellos incontrolables yo trabajé 15 días que ahí está él por ejemplo los 15 días se decidieron me agarró y me hacía orinar sangre pero me dijeron acabe ocurrense por ejemplo la posta está facultad para todos pero sin embargo no nos querían entender bajo ninguna manera para dar ni una sola pastilla ¿con qué se curaban? a ver ¿con qué hierbas se utilizaban? por eso nos decían que nos bañamos por ejemplo con hierbas santas o frescos y tomemos lo que sea por ejemplo pinureñas aunque sea decía que lo tomemos tenemos que hacerlo con la necesidad porque no había que irse tiene así es los pobladores aseguran que la minera decidió contratar a los propios lugareños para realizar la limpieza de la zona donde cayó el contaminante y como podemos observar ninguno fue advertido del peligro que corrían o protegido con trajes especiales mascarillas o guantes y es falso que nosotros hayamos contratado pobladores para recoger el mercurio no lo que hicimos fue pusimos una agresiva campaña de comunicación en la zona para pedirle a los pobladores que devuelvan el mercurio lo que habían recogido sin embargo existe un documento que hasta hoy no había sido mostrado a la opinión pública y que llegó a nuestras manos se trata del informe realizado por una comisión independiente que llegó a la zona de emergencia para observar los detalles y confirmar que Yanacocha si contrató a pobladores inexpertos para el trabajo de limpieza y para realizar la compra del mineral a quienes lo llevaron a sus casas además pudimos ubicar a Felizardo Zárate que ocupó el cargo de jefe de la obra y asegura que pudo observar de cerca la irresponsabilidad de la empresa minera a ti y a tu personal que tenías a cargo les dieron algún traje especial les indicaron lo peligroso que era el mercurio o algo no ellos los contrataron a mi persona y a 15 personas más para hacer el trabajo de recoger la avenida Virgen de Fátima a la altura del puesto de salud pero así nomás cuerpo libre sin protección de nada ¿Ustedes tocaban el mercurio? Directamente lo recogíamos con nuestras manos ellos no nos dieron ninguna protección ningún equipo para recoger directamente así nomás cuerpo libre todo esto parece haber marcado a Choropampa de una manera dura tan dura como la resignación de sentirse olvidados durante varios años los adultos sufren en silencio no solo por los síntomas sino también porque ven a sus mujeres e hijos caer en cama con los mismos problemas de salud las marcas en el cuerpo los intensos dolores de cabeza y huesos el sangrado repentino sin nada que los calme sienten entonces que el pueblo entero está sufriendo nosotros nos hemos dado cuenta que los niños a muy corta edad están perdiendo la visión tienen caída de cabello dolores musculares hay niños de 8 o 9 años que les duele bastante la cintura eso es algo que no ha habido nunca más antes del 2000 el médico de la posta de Choropampa quien debe atender a decenas de pacientes diariamente nos mostró su sorpresa pues nunca antes había leído en la historia médica un caso como este refieren dolores osteomusculares dolores de cabeza manifiestan también por ejemplo pérdida de fuerza de alguna parte de los miembros pongamos miembros superiores especialmente y lo que más llama la atención es la gran cantidad de pacientes que manifiestan parestecias no, las parestecias son los abormecimientos de alguna parte del cuerpo los pacientes refieren eso que antes de ese evento eran prácticamente sanos no tenían muchas molestias y después de ese evento ya refieren que empiezan sus sus molestias que siempre refieren del 100% que de pacientes que asisten acá de la zona de Choropampa se podría hacer que el 70% presentan sintomatología similar el problema se agrava cuando las nuevas generaciones están también padeciendo de los síntomas de la intoxicación por mercurio los niños que aún no habían nacido cuando ocurrió el derrame también crecen con los olores y las marcas parece como si las madres contaminadas lo hubieran traspasado a través de su sangre mi hijita no sé este año ayer ya nacido en el 2005 ya tiene estos problemas graves que sangra demasiado le da la gripe a cada rato que nosotros no hemos tenido estos problemas señora antes a dónde nos podemos ir a quién podemos reclamar las autoridades todos nos dicen una cosa nos ofrecen pero hasta ahora no cumplen los pobladores querían ser escuchados necesitaban sentir que alguien se haría responsable por el daño cometido en sus vidas esperan que los muertos así como aquellos que están postrados en cama no formen parte del olvido sin remedio llegamos al colegio Jesús de Nazaret que recibe en sus aulas a decenas de estudiantes que intentan salir que encontramos una vez más nos dejaron sorprendidos la contaminación parece haber calado muy profundo en ellos impidiéndoles cumplir con sus clases de manera normal duele la cabeza les da sueño les duele el cuerpo y otras cosas más que en verdad dan lástima ver lo que pasó en los mil tenía una alumnita que yo lo tenía que llevar de la mano a veces al al colegio cuando era en la parte de arriba porque hasta perdí el conocimiento me da bastante la cabeza ya son más de cuatro años que mi cabeza me paró duriendo y yo no me descanso siento que mis piernas tiemblan y me desmayo ardor de vistas cuando uno lee empieza a leer la cabeza mareos empezamos a llorar a lagrimear y cuando estamos soplando nos agachamos desde el suelo nos levantamos con un dolor de cabeza y caemos al suelo el ministerio de salud envió una comisión a esta zona para comprobar si aún existían restos de mercurio entre las casas y la respuesta fue la que se esperaba los niveles en algunas zonas son elevados tal como lo demuestran estas actas firmadas el 27 de marzo de este año espero por este pueblo porque no es un poco el daño que nos han hecho y que le pongan una justicia única niña de la cocha que le obliguen que pongan su responsabilidad que sean responsables con el daño que nos han hecho el daño ya está hecho la enfermedad ya lo tenemos porque nosotros hemos tenido doctores de Estados Unidos inclusive el doctor Manuel lloró cuando dijo el daño que causan el choropamba no es poco en otros países se rompe un termómetro que dicen que se ha evacuado ese lugar y acá que nos hayan dejado vivir en el veneno que nos hayan dejado vivir en medio de la muerte como una rápida respuesta el ministerio encargado trasladó hasta Lima a seis pacientes que presentan los más graves síntomas para realizarle los análisis rigurosos que determinen finalmente las causas de sus males y como es que extrañamente el 70% de los choropampinos tienen los mismos problemas de salud yo estoy totalmente de acuerdo y la empresa estoy totalmente de acuerdo en que el ministerio de salud toma las previsiones del caso nosotros no queremos que se sienta como que estamos en contra de que se preste atención médica a gente que la necesite sea de choropampa o sea de cualquier otra parte si hay gente que tiene alguna enfermedad debe ser atendida y el ministerio de salud creo que hace muy bien en prestar atención obviamente nosotros no vamos a debadir ningún tipo de responsabilidad o sea acá lo que se quiere es que la gente sea atendida efectivamente los ejecutivos de Yanacocha han afirmado su deseo de ayudar pero el problema es que ya pasaron ocho años desde el día en que se derramó el mercurio y muchos pacientes aún no son atendidos y el temor crece en la población y puede ser que seamos las próximas víctimas cualquiera de mi familia o de repente los pobladores de acá de Choropampa yo siempre diría a través de ustedes que nos hagan una reubicación si es posible porque eso nunca va a terminar ustedes tienen miedo morir por esto sí morir por esto porque es triste uno muere arrastrándose prácticamente postrado y triste así muere a veces uno hinchado muere mal la población de Choropampa necesita que tanto Yanacocha como el Ministerio de Salud actúen con más prontitud para resolver los dramáticos problemas de salud resultado de la contaminación por mercurio está totalmente claro que el derrame de mercurio fue un accidente pero la responsabilidad de la empresa minera es no haber advertido con prontitud que la sustancia era venenosa y que la población no debía acercarse observen estos cilindros del camión de ranza que no tenían ninguna marca que alerten sobre el peligro del contenido eso es una seria responsabilidad de la empresa transportadora que aún no ha respondido ante la justicia